para los que vieron este ticto oye que lo quedo medio como tú tienes más de una semana dedicando mi vídeo yo te estoy ignorando vamos a jugar mejor de tres tú y yo a ver si es verdad que tú pega quiero decirle que la frase se me cayó un ídolo aquí se reflejará porque lastimosamente el supuesto rey de la m10 acaba de fallecer en mano de quien le dar una pista yo ah y Vieron eso, eso es ser bárbaro. Yo te veo que tú me estás caminando, te voy a jugar así de rata para que tú no juegas. Tú vienes con tanto veneno en las redes, que tú eres rey, que tú no eres nada mi hermano. Te voy a demostrar a ti quién es el verdadero jefe. Por el respeto que le tenemos a las dos balas, me voy a quitar el cac y el tele. ¿Cómo? ¿Cómo? Suelta, suelta. Y por el respeto que le tienen a los huevos a la gente. Me cobro todo. Ay, por el respeto rey. Primera sangre. Por el respeto rey. La pesca tabagro ya tiene que este tabagro tiene. No, no, no. Eso no me lo esperaba. Por el respeto que le tenemos a las medias, a los cabos cac y a la gente se la volamos rey. En verdad no puedo hacer esa ley. Es que eso no soy yo que la hago rey. Eso soy yo. Quiero ver, chequeo. Porque por el respeto que le tenemos, al disparate nos va a dar suerte cac y a la gente. Esto se va a poner fe. Primera sangre. No duraste ni un segundo. Ese tipo está apoyado. Llévese de mi. No, yo no que funcionaba contigo. Adivina. ¿Qué fue? Te pregunto un poquito de suerte. ¿De suerte? De suerte meinte quinientos. Este peor peor lo gano yo. Llévese de mi. Y con oraciones, mi rey. Tú está claro. Tú tal vez me puedas sacar para la ronda con tu M10. Pero al final nosotros también la dominamos. Porque nosotros dominamos todo lo que tenga que ver con vaina de mujeres. Claro, 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 claro. La NJVM. La NJVM. La NJVM. La NJVM. La NJVM de mujeres y hombres que se creen mujeres. Ya, ya. y 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 yo soy duro mejor que cualquiera que se cree bueno o que se crea bueno y 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 para que sienta la presión mi bro como que se remonta por el respeto que le tenemos a las dos balas sin cago y sin chaleco se repite la historia y 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